Mesa Trap Mula Money Real Trap Shit En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Party Party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula Money En la chorra piteando boy Tu combo, gordofoni Tampales por zondenador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Party Party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula Money En la chorra piteando boy Tu combo, gordofoni Tampales por zondenador De nati Esas hoe son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como tati Tati Ana Frenamos tu ventana como rapi Con amor Reparto el queso, las trifundio Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo algo sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento lo acompaso Tarjetazo A la demagogia le doy lampazo Me relletazo La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota disque de tuzzi Yo con un tito pitiéndole exclusive En la vida nada gratis En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis Billete verde y el jamón Tengo la money En la chorra piteando voy Tu combo esta funny Tampales por son de nadador Acerrón Michael Fred de nadador Se te acaba el vuelo Paisán en el barrio Correo en el hotel Bayo Verre Chori make it rain Hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo Bambino que me desataste Y batón pa' la face Hacke mate Water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Yo no to' más alta que un flyer mirate Barco mata, ma cañones y pirate Dentro pa' el sauna no to' más un karate Esto es candelagro no estoy pa'l debate Cando prendemos pa'l debate En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis Billete verde y el jamón Es mula Money En la chorra piteando voy Tu combo To funny Tampales por son de nadador No to' más 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 Mesa trap Mula Money Real trap shit En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis billete verde y el jamón Mula Money En la chorra piteando voy Tu combo To funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis billete verde y el jamón Mula Money En la chorra piteando voy Tu combo To funny Tampales por son de nadador De nati Esas hoe son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio rompemos el matre como Tati Tati Ana Frenamos en tu ventana como Rappi Con amor Reparto el queso en la trifundia Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato Nada barato Mucha tierra en mi zapato Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento Los compasos Tarjetazos La demagogia le doy lampazos Me relletazo La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota disque de tuzzi Y yo con un tinto pitiando la exclusive En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis billete verde y el jamón Demula money En la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis billete verde y el jamón Demula money En la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador Aterrón Michael Feld de nadador Se te acaba el vuelo Paisán en el barrio corona hotel Pa' llover Chori make it rain Le hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil le estoy dando play Joven tarantino tranquilo a mi no que me desate Y bato pa' la face Jaque mate Water mate Cuidao con lo que trate Que el envidioso no te va tomate No to' mas alta que un flyer mirate Banco pata Má cañones y pirate Centro pa' el sauna no dame un karate Esto es candelagro no doy pal de bate Si cuando aprendemos un pal de bate En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Back party party aquí borratis billete verde y el jamón Demula money En la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador Má cañones y perdón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uuh, uh Mesa trap Mula money Real trap shit En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Party party equivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando boy Tu con bordo, funny, tampa el esporzón de naduador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Party party equivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando boy Tu con bordo, funny, tampa el esporzón de naduador De nati Todas esas hoes son como Ford Escorpero gratis Bajamos al barrio Rompemos el matre como Tati Tati, Ana Frenamos en tu ventana como Rappi Con amor Reparto el queso a las trifundias Nunca niño, papi Sapo Delito de desacato Mi formato Nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Lo bajo de taco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento lo acompaso Tarjetazo La demagogia le doy lampazo Merrelletazo La plata es linda Pero perra yo no me caso Estoy con la UCI al lado del jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tinto pintiendo la exclusive En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra piteando voy Tu combo, da funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra piteando voy Tu combo, da funny Tampales por son de nadador Aterron, Michael Fed De nadador se te acaba el vuelo Paisan en el barrio, volvió en el hotel Pa' yo ver Shorty, make it rain La hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo Bambino que me desataste Y va a topar la face Hacke mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomar Pero no to' más alta que un flyer Mirate Banco, matas, ma cañones y pirates Dentro pa' el sauna no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pa'l debate Y cuando aprendemos pa'l debate En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando, voy con bordo Funny Tampale esforzo de nadador Mesa trap Mula, money Real trap, shit En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando, voy Tampale esforzo de nadador Esta es la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando, voy Tampale esforzo de nadador De nati Esas hoes son como Ford Escorpero gratis Bajaba el barrio Rompemo' el matre como Tati Tati ano Frenamo' en tu ventana como Rappi Con amor Reparto el queso a las trifundias Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato Nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento Los compasos Tarjetazos La demagogia Le doy lampazo Me relletazo La plata es linda Pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzza bajo la puse Tu novio nota disque de tuzzi Yo con un tito pitiéndola exclusive En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati billete verde y el jamón Mula money en la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati billete verde y el jamón Mula money en la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador Acerron Michael Feld de nadador Se te acaba el vuelo Paisan en el barrio corona hotel Bayou Bear Chori make it rain Le hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo bambino que me desataste Y va topa la face Jaque mate Water mate Cuidado con lo que trates Que el envidioso no te va a tomate No tomas alta que un flyer mirate Barco patama cañón y pirate Centro pa'l sauna no tamo un karate Esto es candelagro no soy pal debate Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati billete verde y el jamón Mula money en la chorra pitiando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador Mula En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando boy Tu combo, dos funny, tampa el sport son de natuador Eres en la vida, nada gratis, menos joder con esas hoes Back party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando boy Tu combo, dos funny, tampa el sport son de natuador De nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Tati, ano, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, las trifundio Nunca niño, papi Sapo, delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato, aguanto los trapos Los bajos, destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, lo acompaso, tarjetazo La demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la UCI, al lado del jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, dique de tuzzi Yo con un tinto piteando la exclusive En la vida, nada gratis, menos joder con esas hoes Back-back-ty-party, esquivo, rati Villete verde y el jamón Mula, money En la chorra piteando voy Tu combo, todo funny Tampales por son de nada azor En la vida, nada gratis, menos joder con esas hoes Back-back-ty-party, esquivo, rati Villete verde y el jamón Mula, money En la chorra piteando voy Tu combo, todo funny Tampales por son de nada azor Acerrón, Michael Fred, de nada azor Se te acaba el vuelo Paisán en el barrio, volvió en el hotel Pa' llover Shorty, make it rain La hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino Que me desataste, iba a to' pa' la face Hacke mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Pero no to' más alta que un flyer, mirate Banco, matas, ma' cañones y pirate Centro pa' el sauna, no to' más un karate Estoy candelagro, no estoy pa'l debate Y cuando aprendemos pa'l debate En la vida, nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, 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 esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra, pitao, boy Combo, todo funny Tampales por son de nada azor Mesa trap Mula, money En la chorra, pitao, boy En la vida, nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, 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 esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra, pitao, boy Tu combo, todo funny Tampales por son de nada azor En la vida, nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, 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 esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra, pitao, boy Tu combo, todo funny Tampales por son de nada azor de nadador, de nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis, baja pa'l barrio rompemos el matre como Tati, Tati ando, frenamos tu ventana como Rappi, con amor, reparto el queso, las trifundio, nunca niño papi, sssh, sapo, delito de desacato, mi formato, nada barato, mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos, los bajos destaco al ingrato, que tengo al día sufriendo maltrato, y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento, los compasos, tarjetazos, la demagogia, le doy lampazos, me rejetazo, la plata es linda, pero perra, yo no me caso, estoy con la usi, al lado el jacuzzi, con la jacuzza, bajo la pussy, tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito pitiando la exclusive, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack-pack-ty, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando voy, tu combo, to funny, tampales por sondenador, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack-pack-ty, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando voy, tu combo, to funny, tampales por sondenador, aterron, michael fred, denador, se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, corona, hotel, pa' yo ver, shorty, make it rain, la hacemos su play, por fuera la ley, a lo que la movil estoy dando play, joven tarantino, tranquilo, bambino, que me desacate, y bato pa' la face, jaque mate, water mate, cuidao con lo que trate, que el envidioso no te va a tomate, no tomas celtas que un flyer, mirate, barco, matas, ma cañones y pirate, centro pa' el sauna, no tamo un karate, esto es candelagro, no doy pal debate, cuando prendemos pa'l debate, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack-pack-ty, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando voy, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack-pack-pack-ty, pack-pack-ty, esquivo, rati, billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando voy, tu combo, dos funny, tampa el sport son de nadador, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack-pack-ty, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando voy, tu combo, dos funny, tampa el sport son de nadador, de nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis, baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati, Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi, con amor, reparto el queso, las trifundio, nunca niño papi, sapo, del delito de desacato, mi formato, nada barato, mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos, lo bajo de taco al ingrato, tengo alguien sufriendo maltrato, y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento, lo acompaso, tarjetazo, la demagogia, le doy lampazo, me relletazo, la plata es linda, pero perra yo no me caso, estoy con la UCI al lado del jacuzzi, con la yakuza bajo la pussy, tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito vistiendo la exclusive, en la vida nada gratis, menos joder con esa ho, back party party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, de mula, money, en la chorra piteando boy, tu combo, dos funny, tampa el sport son de nadador, en la vida nada gratis, menos joder con esa ho, back party party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, de mula, money, en la chorra piteando boy, tu combo, dos funny, tampa el sport son de nadador, en el terror, Michael Fred, de nadador, se te acaba el vuelo, paisano en el barrio, volvió en el hotel, va a llover, shorty, make it rain, le hacemos su play, por fuera la ley, a lo que la mueve, le estoy dando play, joven tarantino, tranquilo, bambino, que me desactivo, a to' pa' la face, jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate, que el envidioso no te va a tomate, yo no to' más alta que un flyer, mirate, barco mata, ma cañones y pirate, centro pa' el sauna, no to' más un karate, estoy candelagro, no estoy pa' al debate, no prendemos pal de baldeón, en la vida nada es gratis, menos joder con esa ho, pat pat y party, esquivo, rap y billete verde y el jamón, mula, money, en la chorra piteando boy, tu combo, dos funny, tampa el sport son de nadador, en el terror, río, Te ando boy, tú con bordofony Tampales por son de natuador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra, titiando boy Tú con bordofony, tampales por son de natuador De nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como Tati Tati anda, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, las trifundio Nunca niño, papi Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato, aguanto los trapos Los bajos, destaco al ingrato Tengo algo sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, lo acompaso, tarjetazo A la demagogia le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la UCI, al lado el jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tito pintiendo la exclusive En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón De mula, money En la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón De mula, money En la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador A terror, Michael Fett, de nadador Se te acaba el vuelo Paisan en el barrio, corona, hotel Pa' llover, shorty, make it rain Le hacemos un play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino que me desacate Y bato pa' la face Hacke mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Yo no tomo acertes que un flyer, mirate Banco, matama, cañones y pirate Centro pa'l sauna, no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pa'l debate Tampales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón De mula, money En la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón De mula, money En la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoes Back party party equivo, rati, billete verde y el jamón De mula, money En la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador De nadador Esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rapi Con amor, reparto el queso en la trifundia Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento lo compaso Tarjetazo, la demagogia le doy lampazo Me relletazo La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota disque de tuzzi Yo con un tito vistiendo la exclusive En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party party esquivo rati Billete verde y el jamón Mula money En la chorra piteando boy Tu combo hortofoní Tampales por zondenador Tampales por zondenador Aterrón, Michael Feld De nadador se te acaba el vuelo Paisán en el barrio volvieron a un hotel Va a llover Shorty make it rain La hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo bambino Que me desataste y batón pa' la face Jaque mate Guaremate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te haga tomate No tomas celta que un play En la vida nada gratis Mírate Banco patama, cañón y pirate Centro pa' el sauna, no tamo un karate Esto es candelagro, no doy pal de bate Cando prendemos pal de bate En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party party esquivo rati Billete verde y el jamón Mula money En la chorra piteando boy Tu combo hortofoní Tampales por zondenador Mesa Trap Mesa Trap En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party party esquivo rati Billete verde y el jamón Mula money En la chorra piteando boy Tu combo hortofoní Tampales por zondenador En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Back party party esquivo rati Billete verde y el jamón Mula money En la chorra piteando boy Tu combo hortofoní Tampales por zondenador De nati Esas hoe son como Ford Escorpero gratis Bajamos pal barrio Rompemos el matre como Tati Tati ano Frenamos en tu ventana como Rappi Con amor Reparto el queso, las trifundio Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato Nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato Aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo algo Sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento Lo acompaso Tarjetazo La demagogia le doy lampazo Me relletazo La plata es linda Pero perra yo no me caso Estoy con la usi Al lado el jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota La disque de Tusi Yo con un Tito pitiendo la exclusive En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati Billete verde y el jamón Mula money En la chorra piteando boy Tu combo to funny Michael Feld De nada ador se te acaba el vuelto Paisan en el barrio Borrón a un hotel Bayo Verre Shorty make it rain Hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo Bambino que me desacate Y batón pa la face Hacke mate Water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomar Te noto mas alta que un flyer Mirate Banco patama cañón y pirate Centro pal sauna no tamo un karate Esto es candelagro No estoy pal debate Buscando prendemos pal debate En la vida nada gratis Menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati Villete verde y el jamón Mula Money En la chorra piteando Voy con bordo Funny Tampa el esforzo De nada ador Mesa trap Mula Money Real Drap Ship Tampa el esforzo De nada ador 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 Bajamos pa el barrio Rompemos al matre Como datis Tati anna Frenamos en tu ventana Como rappy Con amor Reparto que son las trifundidos Nunca el niño es pa pi Sapo Delito de desacato Mi forma es tornado barato Mucha tierra en mi zapato Si hago un trato aguanto los trapos Lo bajo detaco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, los compasos, tarjetazo La demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la UCI, al lado el jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tinto pitiéndole exclusi En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoe Backpackty, party, esquivo, ratty, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra piti a todo Tu combo, orto, funny Tampa el esforzo, ordenador En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoe Backpackty, party, esquivo, ratty, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra piti a todo Tu combo, orto, funny Tampa el esforzo, ordenador Aterron, Michael Feld, ordenador Se te acaba el vuelo, paisano en el barrio, corona, hotel Va a llover, shorty, make it, rape La hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movi le estoy dando play Joven tarantino, tranquilo, bambino que me desataste Y batón pa' la face Jaque mate, water mate, cuidao con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate No to' más alta que un flyer, mirate Bajo pata, ma cañón y pirate Centro pa' el sauna, no to' más un karate Yo soy candelagro, no soy pal de bate Cando prendemos pal de bate En la vida nada es gratis, menos joder con esa hoe Backpackty, party, esquivo, ratty, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra piti a todo Tu combo, orto, funny Tampa el esforzo, ordenador Mesa trap, mula, money Real Drap Shit En la vida nada gratis menos joder con esas hoes Party party esquivo rapi billete verde y el jamón Mula moni en la chorra picando boy Tu combo orto phony tampa la esforza donde naduador En la vida nada gratis menos joder con esa hove Party party esquivo rapi billete verde y el jamón Mula moni en la chorra picando boy Tu combo orto phony tampa la esforza donde naduador de natas, de nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis, bajamos al barrio rompemos el matre como Tati, Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi, con amor, reparto el queso a las trifundio, nunca niño papi, delito de desacato, mi formato, nada barato, mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos, los bajos destaco al ingrato, tengo alias sufriendo maltrato, y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento lo acompaso, tarjetazo, la demagogia, le doy lampazo, me relletazo, la plata es linda pero perra yo no me caso, estoy con la usi, alado el jacuzzi, con la jacuzza bajo la pussy, tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito pitiéndola exclusive, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack, pack, party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, de mula, money en la chorra pitiando voy, tu combo, dos funny, tampa el esforzo de nadador, en la vida nada nada gratis, menos joder con esa hoes, pack, pack, party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, de mula, money, en la chorra pitiando voy, tu combo, dos funny, tampa el esforzo de nadador, en el terror, Michael Fed, de nadador, se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, coro en el hotel, bajo ver, shorty, make it rain, la hacemos su play, por fuera la ley, a lo que la movil estoy dando play, joven tarantino tranquilo, bambino que me desataste, y batón pa' la face, jaque mate, water mate, cuidao con lo que trate, que el envidioso no te va a tomate, yo no tomo celta que un flyer, mirate, banco, patama, cañón, ni pirate, centro pa'l sauna, no estamos en karate, esto es candelagro, no estoy pal debate, buscando aprendemos pal de bate, en la vida nada gratis, menos joder con esa hoes, pack, pack, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón, de mula, money, en la chorra pitiando voy, tu combo, dos funny, tampa el esforzo de nadador, no, 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 no En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, dos funny, tan pales por son de nada, son de nati Esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como Tati Tati, Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, la trifundio, nunca niño, papi Sapo, delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato, tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento, los compasos Tarjetazo, la demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la UCI, al lado el jacuzzi, con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tinto pitiando la exclusive En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador Acerrón, Michael Feld, de nadador, se te acaba el vuelo Paisán en el barrio, corona, hotel, pa' yo ver Chori, make it rain, la hacemos su play Por fuera la ley, a lo que la movil le estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino que me desataste Vivo a to' pa' la face, jaque mate, water mate Cuidao' con lo que trate, que el envidioso no te va a tomate No to' más alta que un flyer, mirate Bajo, pata, ma' cañón, no hay pirate Centro pa' el sauna, no to' más un karate Esto es candelagro, no to' pa'l debate Canto aprendemos pa'l debate En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador Mula, money, en la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador Esta es la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Pati, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador De nadir, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajamos pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Tati, Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, la trifundia Nunca niño, papi Sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato, aguanto los trapos Los bajos, destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, los compasos, tarjetazo La demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la UCI, al lado del jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, dique de tuzzi Yo con un tinto pitiando la exclusive En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Backpackty, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra pitiando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Backpackty, party, esquivo, rati Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra pitiando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador Acerrón, Michael Fedden, nadador Se te acaba el vuelo Paisan en el barrio, gorro en el hotel Va a llover Shorty, make it rain La hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Oven Tarantino, tranquilo, bambino Que me desacate, igual to' pa' la face Hacke mate, guardemate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Pero no to' más alta que un flyer, mirate Banco, matas, ma' cañones y pirate Centro pa'l sauna, no to' más un karate Esto es candelagro, no estoy pa'l debate Y cuando aprendemos pa'l debate En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, 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 esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando boy Con bordo, funny Tampales por son de nadador Mesa trap Mula, money Tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, 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 esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando boy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, pati, esquivo, rapi Billete verde y el jamón Mula, money En la chorra picando boy Con bordo, funny Tampales por son de nadador Son de nada, son de nati Esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajaba el barrio, rompemos el matre como Tati Tati ano, frenamos tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, las trifundio Nunca niño, papi Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Si hago un trato, aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, los compasos, tarjetazos La demagogia, le doy lampazos, me rejetazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la UCI, al lado del jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un Tito pitiando la exclusive En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, tofony, tampales por sondenador En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, tofony, tampales por sondenador Aterrón, Michael Feld, de nadador Se te acaba el vuelo Paisán en el barrio, corona, hotel Pa' llover, shorty, make it rain Le hacemos un play Por fuera la ley A lo que la movil le estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino que me desataste Y botón pa' la face Jaque mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Que no to' más alta que un flyer, mirate Barco, matas, ma' cañones y pirates Si entro pa' el sauna, no to' más un karate Esto es candelagro, no to' pal debate Si el gato prendemos pa'l debate En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador Mesa trap En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador Esta es la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador De nati, esas hoes son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Frenamos en tu ventana como rapi Con amor, reparto el queso, la trifundio Nunca niño, papi Sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato, aguanto los trapos Lo bajo, destaco al ingrato Tengo algo, sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, lo acompaso, tarjetazo La demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la UCI al lado del jacuzzi Con la yacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tinto pitiando la exclusive En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador Acerrón, Michael Fed, de nadador Se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, corona, hotel Va a llover, shorty, make it, rape Le hacemos un play, por fuera de la ley A lo que le muevo y le estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino, que me desataste Y va a topar la face Jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate Que el envidioso no te haga tomate Yo no tomo acertes que un flyer, mirate Banco, patama, cañón y pirate Centro pa'l sauna, no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pa'l debate En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador En la vida, nada gratis, menos joder con esa hoes Pack-pack-ty-party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, funny, tan pales por son de nadador De nadis, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Tati, anda, frenamos en tu ventana como Rappi Ponamos, reparto el queso, las trifundis Nunca, niño, papi, shh, sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato, aguanto los trapos Lo pago, destaco al ingrato, tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento, los compasos Tarjetazo, la demagogia, le doy lampazo, me rejetazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la UCI, al lado del jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Un novio nota, disque de tuzzi Yo con un Tito pitiando la exclusive En la vida, nada gratis, menos joder con esas hoes Pack, party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, bordo, funny, tan pales por son de nadador En la vida, nada gratis, menos joder con esas hoes Pack, party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, todo funny, tan pales por son de nadador Aterron, Michael Feld, de nadador Se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, corona, hotel Pa' yo ver, shorty, make it right Le hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino que me desacate Y va a topar la face Jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Pero no está más alta que un flyer, mirate Barco mata, ma cañones y pirate Centro pa' el sauna, no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pa'l debate Y cuando prendemos pa'l debate En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Bad party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, zonny, tampales por son de nadador Mesa trap, mula, money, real trap shit En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Bad party, 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 esquivo, rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Y con bordo, zonny, tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Bad party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Y con bordo, zonny, tampales por son de nadador Todas esas ho' son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, preparo el queso, las trifundio Nunca, niño, papi, shh, sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato, aguanto los trapos Lo bajo, destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, lo acompaso, tarjetazo La demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra, yo no me caso Estoy con la usi, al lado jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pusi Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tito vistiendo la exclusive En la vida, nada gratis, menos joder con esa ho' Back party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Demula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, zonny, tampales por son de nadador En la vida, nada gratis, menos joder con esa ho' Back party, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón Demula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, zonny, tampales por son de nadador Anderron, Michael Feld, de nadador Se te acaba el vuelo, paisano en el barrio, coloro en hotel Va a llover, shorty, make it rain Le hacemos su play, por fuera la ley A lo que le muevo y le estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino, que me desacaste Y va a to' pa' la face Jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate Que el envidioso no te haga tomate No to' más alta que un flyer, mirate Banco, patama, cañón y pirate Dentro pa' el sauna, no to' más un karate Estoy candelagro, no estoy pa' al debate Y cuando aprendemos pa' al debate En la vida nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, pati, esquivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo, zonny, tampales por son de nadador No No Mezatrap Mula Mónica dram, shit En las vidas nada gratis, menos joder con esa ho' Pati, pati, esquivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra, vitiando boy Tu combo, the funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Party, party, equivo, rapi, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra, vitiando boy Tu combo, the funny, tan pales por son de nadador De nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio, rompemos el matre como Tati Tati anda, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, las trifundio Nunca niño, papi Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato, tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento lo acompaso Tarjetazo, la demagogia le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la usi, al lado el jacuzzi, con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito pintiendo la exclusive En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador A terror, Michael Fedde, nadador, se te acaba el vuelo Paisan en el barrio, corona no ten, pa' yo ver Shorty make it rain, le hacemos un play Por fuera la ley, a lo que la movi le estoy dando play Joven Tarantino tranquilo bambino que me desatate y va topa la face Hacke mate, water mate, cuidao con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Pero no tomas celta que un flyer, mirate Banco, patas, ma cañones y pirate Centro pa' el sauna, no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pal debate Llegando prendemos un pal de bate En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador Mula, money, en la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador De nati, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como Tati Tati ano, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso en las trifundias Nunca niño papi Sapo, delito de desacato, mi formato Nada barato, mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Lo bajo de taco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento lo acompaso, tarjetazo La demagogia le doy lampazo, me relletazo La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la UCI al lado del jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un tinto vistiendo la exclusive En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador Aterrón, Michael Feld, de nadador se te acaba el vuelo Paisán en el barrio, volvieron a un hotel Va a llover, shorty make it rain La hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino tranquilo bambino que me desataste Y bato pa' la fey Jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Yo no to' mas altas que un flyer, mirate Bajo pata, ma cañones y pirate Centro pa' el sauna, no to' más un karate Estoy candelagro, no to' pa'l debate Cando prendemos pa'l debate En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada es gratis, menos joder con esas hoes Back party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador De nadi, todas esas hoes son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso, las trifundio Nunca niño papi, shhh, sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato, tengo algo sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento lo acompaso Tarjetazo a la demagogia le doy lampazo, merrelletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la usi, al lado el jacuzzi, con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito pitiando la exclusive En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Tu combo to funny, tan pales por son de nadador Aterron, Michael Fred, de nadador Se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, borrón en hotel Bayo Verre, shorty, make it rain La hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo a mi no que me desacate Y batón pa la face, jaque mate, water mate Cuidado con lo que trate, que el envidioso no te va a tomar Te nota mas alta que un flyer, mirate Bajo patas, ma cañones y pirate Centro pa el sauna, no estamos en karate Esto es candelagro, no estoy pal debate Buscando prendemos pal debate En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador Mesa trap En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny Tampales por son de nadador De nadir, esas hoe son como Ford, escorpero gratis Bajamos al barrio, rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como rapi Con amor, reparto el queso en las trifundias Nunca niño papi Sapo, del delito de desacato Mi formato, nada barato, mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos, los bajos destaco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato, y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, los compasos, tarjetazos, la demagogia le doy lampazos Me relletazo, la plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la UCI al lado el jacuzzi, con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi, yo con un tito pitiando la exclusive En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador Aterron, Michael Feld, de nadador Se te acaba el vuelo, paisan en el barrio, corona, hotel Pa' llover, shorty, make it rain, la hacemos su play Por fuera la ley, a lo que la movil estoy dando play Joven tarantino, tranquilo bambino que me desataste y bato pa' la fey Jaque mate, water mate, cuidao con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate No te va a tomar saltas que un flyer, mirate Bajo patama, cañón, no hay pirate Centro pa' el sauna, no tamo un karate Esto es candelagro, no doy pal debate En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador En la tí, esas hoe son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso en la trifundia Nunca niño papi, shhh sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos, y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato, que tengo algo sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato, el sufrimiento lo acompaso Tarjetazo, la demagogia, le doy lampazo, me relletazo La plata es linda, pero perra yo no me caso Estoy con la UCI, al lado el jacuzzi Con la jacuzza, bajo la pussy Tu novio nota, disque de tuzzi Yo con un Tito pitiando la exclusive En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money, en la chorra piteando voy Con bordo, funny, tampales por son de nadador Aterron, Michael Fed, de nadador Se te acaba el vuelo Paisan en el barrio, corona, hotel Bayo Ver, Chori, make it rain Le hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movi le estoy dando play Joven Tarantino, tranquilo, bambino que me desataste Y va todo pa' la face Hacke mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomar Pero no toma salta que un flyer, mirate Bajo matas, ma cañones y pirates Dentro pa'l sauna, no estamos en karate Estoy candelagro, no estoy pa'l debate En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra video voy con bordo, funny Tampales por son de nadador Mesa trap Mula, money En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra video voy con bordo, funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Mula, money En la chorra video voy con bordo, funny Tampales por son de nadador de nati Esas hoe son como Ford, escorpero gratis Baja pa'l barrio rompemos el matre como Tati Tati anda, frenamos en tu ventana como rapi Con amor, reparto el queso en la trifundia Nunca niño papi Sapo Delito de desacato, mi formato, nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo al día sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento, los compasos, tarjetazos La demagogia, le doy lampazos La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota disque de tussi Yo con un tinto vistiendo la exclusive En la vida nada gratis menos joder con esa hoe Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Demula money en la chorra piteando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador Tampales por son de nadador Aterrón, Michael Feld de nadador Se te acaba el vuelo Paisán en el barrio corona hotel Pa' yo ver, shorty make it rain Le hacemos su play Por fuera la ley A lo que la movil le estoy dando play Joven tarantino tranquilo bambino que me desataste Y bato pa' la face Hacke mate, water mate Cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate No está más alta que un flyer mirate Bato pata, macan, yo no hay pirate Si entró pa' el sauna no está más un karate Estoy candelagro, no soy pal de bate Llegando prendemos pal de bate En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Demula money en la chorra piteando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Demula money en la chorra piteando voy En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Demula money en la chorra piteando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Pack party party esquivo rati, billete verde y el jamón Demula money en la chorra piteando voy Tu combo to funny Tampales por son de nadador De nati Esas ho' son como Ford, escorpero gratis Baja pa' el barrio rompemos el matre como Tati Tati Ana, frenamos en tu ventana como Rappi Con amor, reparto el queso en la trifundia Nunca niño papi Sapo Delito de desacato Mi formato nada barato Mucha tierra en mis zapatos Y si hago un trato aguanto los trapos Los bajos destaco al ingrato Tengo alguien sufriendo maltrato Y hay gato arañando hace rato El sufrimiento lo acompaso Tarjetazo a la demagogia le doy lampazo Me relletazo La plata es linda pero perra yo no me caso Estoy con la usi al lado jacuzzi Con la jacuzzi Con la jacuzza bajo la pussy Tu novio nota disque de tuzzi Yo con un tinto pintiendo la exclusive En la vida nada gratis La hacemos su play, por fuera la ley A lo que la movil estoy dando play Oven Tarantino tranquilo bambino que me desacaste Y va todo pa' la face Jaque mate, water mate, cuidado con lo que trate Que el envidioso no te va a tomate Pero no tomas celta que un fly y mirate Baco mata, ma cañón y pirate Dentro pa'l sauna no estamos un karate Estoy candelagro, no estoy pa'l debate En la vida nada gratis menos joder con esa ho' Back party party esquivo rap y billete verde y el jamón Mula money En la chorra pitando boy con bordo funny Tampales por son de nadador